Y le hago así al policía americano, le hago así, yo digo Digo, un patrón, como me está mirando mucho Eh, posa con cadena, por eso, y que lo que es Y vienen para nosotros, y yo, y que lo que es, mierda No, cuando pararon, me ponen una posa en la cintura Cuando llegamos ahí, a la carretera Que veo una cárcel grandísima Digo yo, mierda Oye, que lo que es, la entrevista que no podía faltar El loco mío, 99, dame luz Tenemos a Humo Por aquí, él sabe en esta Dime, Roniel Activo Entonces, hay algo En el momento en que yo pise aquí, de una vez la gente No ve nueva, creo que cómo fue que llegó, cómo fue el sistema Ya te hubiera dado, con anticipación Ya te hubiera dicho, cómo fue el sistema, más o menos Pero hay muchas cosas que se quedaron Tenemos a Humo por aquí, que todavía no he dicho Real, realmente, cómo fue que pasó todo Y cómo él llegó aquí ¿Cuándo tú te enteras, Humo, de la vuelta? Que venía todo el mundo para acá Oh, primeramente de la vuelta allá En octubre Ya, yo, mierda, para diciembre Yo lo pise en diciembre Tú sabes que No todo el mundo Dice que va a salir allá Un pleno diciembre O sea, vamos a poner diciembre allá Para tú salir de tu agua Y yo Cuando me entré esa vuelta en octubre Y yo, bueno, yo le voy a dar para allá Le di para acá Ya tú sabes Cuando le tiré al loco El loco se fundió conmigo Fue cuando me vio aquí Y ya, y yo, mierda, el loco de allá Tengo que salpar Y yo no me le dio para acá Vamos a contar más Vamos a contar más adelante ahora Cómo fue paso a paso Todo lo que te pasó ¿Cuándo te da a ti Para darle para acá? Nueve No, tú sabes que estoy allá Tranquilo, Chile Tú sabes que gracias al Señor Siempre uno ha ido bien allá Pero yo estoy viendo que la gente Tenía esto como un relajo Y cuando yo veo a Humo Y un par de gente del clan Aquí Yo, ah, capro Está bien fácil la vuelta Pero no quise venir Hice un paquete en la red Y todo el mundo viral Día que yo me hubiera ido Y pidiendo un video Pero era mentira No podía poner video ¿Cómo que se llama el monte Donde grabamos allá? El dique, el dique En la favera No, no, no Recuerda que le teníamos un nombre Al vaina Al monte Al quilombo Ahí Ey, ey, ey Diablo, ¿cómo se llamaba? La conga En la conga Ah, pero ya no estamos En la conga, eh Dime Alquilamos un penjao Para botar nota con los tigres Aquí y todo le llega De bajo el mundo Para el grundo De una vez Y tenemos una vaina psicópata Ok, espérate Tú hiciste una falacia A lo primero una falacia En la conga Dije que tú te ibas Y vas Y todo el mundo curándose Y de repente Apareciste aquí Pero, ¿cómo fue el sistema De tu pasar De República Dominicana Para acá? ¿Cómo fue en los cuartos Que tú tuviste que ir? Explícame todo ese sistema No, se me fue una moña fea Oye, ¿cómo fue? Como hizo la historia Capricornio Oye, ¿cómo fue? Pan, yo me decido Chucky de verdad Con par de tigres Pero después Habían par que no querían venir Y se echan para atrás Y entonces vine con uno Y cuando yo vengo para acá Me ponen la vaina Todo fácil Todo bien Buscando los cuartos Todo fue para comprar los vuelos Pero cuando yo arranco Yo no vine Y dije directo acá Pero yo vine Que fue por Colombia Fue Colombia Salvador Guatemala Honduras Y México Que ahí fue lo picante Porque en todos los países Que yo frenaba Siempre tenía bobo Pero gracias a Dios Que Dios me tuvo aquí Yo no sé ¿Cuál fue el primer país Que tú pisaste Después de República Dominicana? Yo fui para Colombia Y cuando fui para Colombia Mira, tú viniste por Colombia Por Colombia Estoy diciendo Me fui por Colombia Pero yo estoy Normalmente Tú sabes ya Pero estoy viendo Un grupo de gente En una esquina De migración Pero yo no estoy dando mente a ese Porque yo vengo con mi cámara Y una vaina Tú sabes Y cuando estoy en Colombia Me están mirando a todo el mundo Como raro ¿Sabes? Todos los tatuajes en la cara Y toda la vaina Y yo mierda Que es lo que Cuando yo freno Ya que estoy cruzando todo Y yo mierda Pues está bien Que yo llego al lugar Me están haciendo parles preguntas Y ahí es que te devuelven para atrás Y yo le dije No, yo hago contenido Y pibes de ban Y todo Y me miran Y siempre le preguntan Después me dejan pasar Yo cruzo Yo veo un grupo de gente Y lo deportan para atrás Y a mí Que todo el mundo me dice No, te van a devolver de una venda Que tú llegas ahí En Colombia Me están devolviendo a todo el mundo Y yo no me di cuenta Y me dejaron cruzar Cuando yo crucé Tú no sabes compadre Duré dos días en Colombia Dos días en Colombia ¿Cómo fue el sistema en Colombia? ¿Y cómo fue? Me preguntaban por ti pila De gente Mira la Capricornio 99 El Bajo Mundo Me gustaba pibes ese contenido Allá son bien fanáticos Fanáticos Ya me gustaba pibes ese contenido En la YOL Y estoy con lo que No saliste más Con Capricornio No, está bien tranquilo ¿Sabes? Pero vamos a salir ahora Que venimos con otro sistema Y cuando yo estoy ahí en Colombia Me creí Pablo Cobal Esa era otra Capricornio Bueno, tú sabes Sí Que tú mismo me dijiste ¿Y qué fue? No se ve, te secó Fue la mortificación Pensando en el tipo ¿Se creyó Pablo Cobal el loco? Sí Porque a veces me llamaba Él de por un monte Con una rumba de gente Que él creía que estaba Era Él te llamaba Que yo me voy a quedar aquí Y yo estoy controlando Yo lo veía Como con una caja de cerveza Por un lado Y la otra gente Con un tú sabes Los muñequitos De lo de verdad De lo que de verdad De verdad De lo que roncan de verdad Y yo nada más decía Y ahí Virgen de la Altagracia ¿En qué fue que se metió? Sí Y tú sabes Y la doña de la mamá me decía Ay Dios Ya dije Y yo he vuelto loco Como que este tipo por ahí ¿Y qué fue lo que pasó Que tú te creías Pablo Cobal allá? ¿Cómo fue el sistema? Dos días y medio Tienes que durar yo Para irme para El Salvador Estoy allá tranquilo Salgo el primer día A las cinco horas Porque tú sabes También Colombia Y allá hay Chucky De verdad Allá me fuman en todos lados Pero cuando estoy allá Que salgo Me topo con par de venezolanos Catracho y colombianos Porque me conocen Y me están frenando al hotel Y cuando me frenan al hotel Me dice Vamos para una discoteca Para presentarte Colombia Tú sabes Para que te vean Y yo Me fui con 200 dólares Vamos a sacar 200 dólares El paname y yo No eso es demasiado Cuando yo voy para allá Capri Veo la película Y todo el mundo Mira la discoteca No es como allá Había un camino de colores Así las mujeres bailando Enjueras y todo Y mira Y tú estabas en plano De venir para acá Y ya tú estabas rumbeando En Colombia No Oye 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 Espérate Espérate Que él no te ha dicho bien Como a la vuelta Él te dice eso Que te estaba hablando ¿Verdad? Por él me dijo Oye Andame 700 más Por otro lado Porque ya el tineado Como mil y pico Que había gastado Esa misma noche En rumba Que él andaba Oye como fue Oye Estoy ahí Capricornio Y yo veo Todas esas mujeres Lindísimas Colombianas De todas partes del mundo Me estoy viviendo Las películas Porque todo el mundo Mira la 99 Ayer todo el mundo Y tengo un grupo De chúquil allá Esos colombianos Que son duros de verdad Y cuando estoy allá Compro un par de botellas Tú compras una botella Y te dan trecho de baile Tú bailando Y yo mierda Que cinco patadas Se acaban los cuartos Porque me sacaste Tirando cuartos Y toda la gente Llega Mando el menor Que anda conmigo Que vino de Dominicana Que es lo que es mierda Ya me suben para el VIP Yo suben para el VIP Porque me están mencionando Pila de la discoteca Y todas las mujeres Ahí me invito La subí para arriba Me busco 800 dólares Pero consiguiéndole Tú Haces un mundo grandísimo En Colombia ¿Y cómo hace Cuando buscan 800 dólares Capricornio? Están todos los tigres Conmigo desacatados Todas las mujeres Conmigo Y yo mierda Que es chuleándome Y yo y mi madre Yo loco Y pico Y tenía par de prendas Y esa gente cuidándome Que son bacanos Los colombianos Y los venezolanos Algunos Le llegan Y cuando estoy Con todas esas mujeres Ahí Está todo el mundo Mirando Y quillado Y todo Se van los mil dólares En una noche Mil dólares en Colombia ¿Qué sabes? Es un viaje cuarto Es una película grandísima Pero eso no es lo lindo Cuando ya estoy loco Y pico Yo como a 5 de la mañana No sé qué me pasó No sé cómo Llegué a la casa Yo sé que me llevaron al hotel No se me perdió nada Gracias a Dios Cuando yo llego al hotel Que me levanto el otro día Me da un dolor Grandísimo de cabeza Pero tú no sabes por qué ¿Qué pasó? Porque ya hacen falta Cuarto Para seguir el camino Porque yo estoy en Colombia Y falta pila Para llegar a México ¿Le llega? Cuando estoy ahí Que voy para El Salvador Le digo yo Al Señor Jesús Están devolviendo a todo el mundo Voy a perder mi cuarto Si voy para allá Y están devolviendo a todo el mundo Y yo con pila de tatuaje En la cara Mírala Dios Ayúdame ahí por favor Dos días Cesando Cuando yo llego a El Salvador Aquí estoy ahí Mírala El Salvador El avión Cuando yo llego a El Salvador Veo dominicanos Que aparecen polizontes Yo no Yo fui con Los tenis Tú sabes que Alessandro la vio Que son los libutinis Par de prendas Que tú eres un viajero Un viajero Una maleta encima Y un tribu de eso en la mano El panamillo Burlado Cuando yo llego a El Salvador Hay una tipa Hay los dominicanos Que lo veo Los dominicanos Que están delante de mí Diablo Eso van a pasar Puntan en serio Gente Devuelven a los tipos Lo ponen para un lado Y yo mierda Y creo que ¿Qué está pasando? Yo no sé el sistema ¿Qué está pasando? Porque cuando lo ponen Pum La ve con una de portas Para atrás Y me mira una vieja así Y me dice ¿Cómo usted viene a ese Salvador? Y yo no Yo vengo a pasar a El Salvador Tú sabes A hacer par de baileos Y todo Y ando con mi camarógrafo Especial Le llega Viene el camarógrafo No te rías Y déjame hablar a mí Cuando estoy hablando Con esa gente La vieja me está admirando mucho Me tiran fotos En la cara A todas las vainas Y yo mira Estoy cruzando Me tiran fotos en la cara En todos lados La vieja Me deja cruzar a mí Sin pasar nada De 10 dólares Hay que darle a esa gente La vieja te vio Como que tú tenías tu cuarto No Ellos me han cruzado fácil Sí Pero los otros Lo deportan para atrás Pero cuando yo fuera afuera Que veo todo timbito Jevinito Y yo mira coño Pero fue más fácil Que lo que yo pensaba Cuando estoy allá En El Salvador Estoy desubicado Buscando un número Para comunicarme Cuando estoy allá Me siento tumbar Compo un cafecito Un chi 20 dólares Yo Yo desesperado Lo compré Y a los 5 minutos Me están vendiendo Un chin 5 dólares Y yo mierda Me tumbaron Ya allá Comenzaron tumbando Me dije yo Cuando estoy ahí Yo capricornio Sentado Hay un tipo Que me dice a mí Como que Trabaja de policía municipal Entró de vainas Me frenaron Me frenaron Saco de policía Piles de policía De El Salvador Tú sabes Esa es el tatuaje Como que allá Me dejaron salir tranquilo Desde el vaina Y cuando yo salía afuera Que estaba sentado Me frenaron todito Creían que tú eras Como Samara Salvatrucha Cuando me frenan Yo estoy ahí Me preguntan Que Que estoy haciendo aquí Y esos tatuajes Que qué significan Esos tatuajes Le llegan Y yo Hábilmente Le digo Lo presento Yo soy Mi nombre artístico Cuando me subí En el poloche Vieron ahí Ya se pusieron mamocas Porque en la barriga Le digo Mierda no Yo me llamo 9-9 Con los tatuajes en la barriga Y ya esos 9 Porque 9-9 son 18 Y esa es la banda de ellos Esa gente Allá le llega Ok Y 9-9 Es la banda de 18 Y esa gente Me confundieron con esa gente Capricornio Eso no nació Eso Le llega Y cuando estoy ahí Me llevan por un cuartico Con una vaina así Como allá Para interrogar Tú sabes Como un cuartel Me están interrogando Y yo Mierda que bobo Ahora me dejan salir tranquilo Y me van a mandar para atrás Ya todo bobiado Tengo un par de horas Metido aquí No sé de nada Tú sabes No sé de nada Cuando yo entro Capricornio ahí Al cuartico Me mandan ese tipo Compaí Un poder allá Les presenté video Y todo bueno Y al final Tú sabes que pasó Me soltó el tipo Y me ayudó Hice un video Y lo publicó En una página allá Del tipo Como se llama el presidente Nayib Nayib Bukele Y que diga Diga que este país Está reforzado Y que está bien Que no hay delincuentes Ni nada Yo hice el video Hablando Y yo no sé De dónde lo subieron Yo sé que lo subieron Y me dieron banda Entonces ahí fue Que yo comencé Y seguí mi rumbo Pero ese rumbo De ahí Tú sabes Ya en El Salvador Tuve que pasar yo Para Honduras Para Honduras Tuviste que pasar ¿Cómo tú pasabas? ¿Tú pasabas por avión? ¿Por carretera? ¿Cómo era? Por carro A pie Carro a pie Guagua Volando monte De todo Pero cuando yo crucé Por Por El Salvador ¿Cómo que se llama este? Por Honduras Que fue el primero Me meto En un monte Como a 3 de la mañana Que tú además Te topabas Era con los cucullos Y la vaina Y así Y un desolidante Y mi madre ¿Y dónde que yo estoy metido? Dios mío Irónial atareado Oh atareado Cuando yo me metí ahí Tú sabes En Honduras Compay Salí Pero cuando yo salgo de Honduras Hay un miedo Tú sales a Honduras Guatemala Si Honduras Guatemala Que me levanto el otro día Una gente mía Que me recibieron Allá le llega Me dice a mí Ponte en el cuarto También ellos Están mocas conmigo Por los tatuajes En la frente Cuando me meten allá Esa gente De nuevo Me dicen Tienes que irte por Guagua Tranquilo No te dejes de ver Porque tú pasaste por un país Que si se habían dado cuenta Fácilmente Te habían quebrado De una vez Porque en esos países No preguntan ni nada Ahí está La delincuencia De la psicópata A otro nivel Y que queda el país Le llega Y cuando ya tú sabes Me quedé ahí Un par de días Que subí Por Guatemala Guatemala Es un país Psicópata También En Guatemala ¿Tú viste Y sentiste la delincuencia? ¿Sentiste el menero? Controlan Los haitianos Controlan Los haitianos Allá ¿Cómo es? ¿Dónde está el parque ese? ¿En Guatemala? Tapachula Ese mismo En Guatemala También es chula Yo Ya yo estoy moca Porque quiero seguir mi rumbo Y los policías Están montando a todo el mundo Y yo están devolviendo para atrás Ahí mismo Guatemala O sea Guatemala con México La frontera Y yo Me metí para un parque Y yo Al otro día No salí Porque tuve que salir Porque tengo que hacer mi diligencia Porque estoy detenido Cuando me meto para allá Veo sacos de morenos Y yo Mira que los que estos son americanos O no sé qué Cuando veo Mira son haitianos Los haitianos ¿Qué te decían los haitianos? No En haitianos Yo no entendía Yo mira Yo dominicano Yo sabía Hablando de miles de mierda Con ellos Dándole cotorra Me facilizaron todo ¿Qué tú le decías? Yo no Yo sosó allá En dominicané ¿Tú sosó? Dime Y vean así ¿Tú sosó? ¿Tú sosó? ¿Tú sosó en dominicané? ¿Tú sosó? ¿Tú sosó en dominicané? ¿Qué es lo que sosó? ¿Qué es lo que sosó? ¿Sosó? Oh, pero tú sabes Lo que es sosó Ya me tocó Para meter sosó Oye, Coco Ya me tocó Para meter sosó Es mucho sosó Mucho sosó Y cuando yo le digo eso Me presentan una morena ¿Cómo? ¿Tú metes sosó? Y me están hablando Que si yo quiero Meter sosó Y yo dije Sí, pues yo no estoy llegando Ellos entendían Que tú querías bregar Sí, bregar Y me consiguen una morena Y yo no, no, no Sí, sí Cien dólares Setenta dólares Yo tú quieres Digo mierda No, no, no Yo estoy diciendo eso Porque yo lo escucho mucho En mi país Que yo bondad Meter sosó En la rajá Y vaina así le llega Y toda la bondad Y que Coco bondad Y toda la vaina Entonces Cuando estoy en el parque Veo Tres policías Con metralladoras Tapachula con México Estoy en una esquina Veo un par de dominicanos También inmigrantes Saco dominicanos Piles de gente Y yo mira Porque ahí está Ahí el país entero Ya estoy mojado Con los policías Quiero moverme Porque no quiero Que me agarren Y cuando yo veo Los policías Le digo yo Coño me sacaste Voy para allá Porque yo estoy detenido Tengo dos días Y no he subido para arriba Y quiero ver Como yo puedo subir Porque están agarrando Todo el mundo Y volviendo Capricornio Cuando yo voy Me sacaste Le pregunté a los tres policías Eran como Guatemala Y mexicanos Porque están ligados todos Esa gente Fueron bacanas Compa Y fue Dios Me explicaron todo Como subir Cojando autobús Compruntique Un navajo Un permiso Pero como quieras Si te mangaban Te volvían para atrás Era suerte Que tenés para subir Cuando yo estoy cogiendo eso Todo el mundo está en la guagua Nos paran Estamos subiendo Una guagua O sea Tu cojas a subir Nos paran Sacos militares Vestidos de verde Y todos los colores De mierda Compa Y ahí está todo el mundo Dice todo el mundo Baja en la cabeza Ahora es el domingo Yo me hice el domingo Así Y están aluzando Los ojos Y tengo la luz en los ojos Yo así Y yo mierda Y me están aluzando Los ojos así Yo con un abrigo Así ¿Tan? No, no se engan El cartel Todo el mundo pinta militares Ahí era Cuando yo estaba ahí Mi loco Que me están aluzando Pila Me están viendo Los tatuajes en la cara Y esto Yo ni me moví Me chancean Agarran para el de catracho Para esa gente Lo bajaron Y esto Y le dieron Una boba para adelante Y yo mierda Que heavy Me chancean En Guatemala Le llegué Porque un país lejos Cuando llegué De Guatemala Que fui para allá Para Guatemala El bobo fue a México Porque México Yo creo que es más grande Que Nueva York Tres veces Ahí fue que uno Duró todos los días Como 20 días Un mes Para llegar aquí Loco Pero ahí hubo Piles de vainas Sicarios Que la gente Mira Hay que pasar Muchos carteles Y muchas vainas Muchos 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 A ti llegan A ti llegan Empaquetados los carteles A ti Claro Hay una anécdota De humo Para que la gente sepa El menor Se fue por México También Trabajaba conmigo Que no tenemos Que busque Aquí donde el menor Ahora A ver Con el menor Me topetó yo Ahí en San Pedro Que te llamé Allá Se topetó Con el menor Allá en la frontera Cuando me ponen a humo Yo veo que humo Tiene un viaje de vaina En la mano Un viaje de cuarto Una vaina Que era lo que tú Estabas haciendo En la frontera Que tú estabas Buscando papeles Era una etafa Tú estabas haciendo Diligencia Tú era consul Porque tú era Que estabas dando Los vainas Diligencia Que no tenía cuarto Para pasar Y te la buscaste Me la busqué Como 700 dólares Y que era Lo que tú hacía Oh Yo estaba organizando La gente los permisos La gente la afila Los permisos Tú sabes La afila Los permisos Comencé a ayudarlo A ellos Trabajan con ellos ¿Sabes? Diligencia de tigres Lo vi ahí organizando Y yo con los que patrón Venga Comencé a organizar Yo vine Así que venga Y yo no le ayude a toda la gente No le pese a la gente Para que se te tenga Yo mira Cuidado Que te barato Aquí No hago un paquete ¿Oíste? Tú sabes Te duele el cabrón Porque yo soy capitaleño Y la cabra Es el que la coja Tú te vas trabajando Ayudando Entonces tú hiciste Un trabajo impecable Ahí Muchachos Ya tú sabes Había un par de gente Por atrás Y me decían Mira ponme adelante Que te voy a dar 200 dólares Y yo tranquilo Está hablando mucho Me vende por ahí Estoy a ser el primo mío Tú agarraba el de atrás Y lo ponía adelante Y al que estaba Y le decía Que lo que tranquilo No tranquilo Tú vas a entrar como quieras Uy mira Tú vas a entrar como quieras Hazme entrar ahí adelante Que él tiene muchos días Aquí el primo mío A favor ayúdame Tú sabes Que te parece bacanísimo Tú sabes Que entraba obligado Porque estoy dando Con la cotorra Que tú lo compras todo el mundo Entonces ¿Cuánto te daban ahí ellos? Te daban de 100, 50 100 dólares A veces 200 Ok Seguimos entonces 9 ¿Por dónde tú ibas? Ya tú entraste a México Ahí Yo estoy en Tapachula Con México Pero yo Yo estoy en México Estoy feliz ya Tapachula y México Que es que era Guatemala y México Y yo estoy en México Y yo llegué a Nueva York Capricornio Ahí De México De México De México De México De México Capricornio Cuando yo iba caminando Pero los mexicanos Los quiero piras Esa gente Mira A los primeros que eran Matarme Me tenían en una parte Que querían Tú sabes Me confundieron También Esa gente Me daban tatuas Y un desorden Que había siempre Cuando estoy allá Lo primero que veo Hasta el agua es picante Con paisalaje Malísimo Con mi malísimo Toda la Habana Cogiendo trote Cuando estoy en México Ahí Que voy Cogí un carro Para que vaya adelantando Cada vez que veían Uno mono Teniendo que engurruñando Así Bajando la cabeza Así Para que uno vean Bajando y subiendo Bajando y subiendo Una hora y dos horas Así Sin pararse Tú vas con tangente Adentro Cuando estamos ahí Una hora Una hora Dos horas También ahí Nos frenamos En otro lado Cuando estamos en otro lado En el mito Veo montaña y culebra Montaña y culebra Veo Gente con metralladoras Por todo lado Todo el mundo Y yo mierda Y creo que Van a hacer contactos Y veo el sonido Mi mamá siempre estaba llorando Iban y todo Que en la noticia Secuestraron gente Que iban a pedir cuartos Y todo Yo no Yo estoy con Dios Yo estoy caminando Cuando yo voy caminando Siempre y todo Que veían los policías No encondían No encondían Cada vez No encondían Le llega Y allá Esa gente En un país Son Van y todo Le llega Si tú En verdad En verdad Te agarraban Y tú no tienes Los cuartos En el camino Y uno iba El sonido Lo escuchaba El sonido La gente iba pasando Me iba equivando Pasar Tienes que mandar 25 mil dólares Tú nunca te llegaste Tú nunca llegaste A ser ratado Por una de la gente De la banda No porque ahí Como que no corren banda Hay como carteles Y van y todo llega Si yo te digo Los carteles Tú nunca Nunca te empaquetaron Por eso mismo A lo primero Fuu Me dijeron Ese ese que Un asesino De allá Me dice un mexicano Ey güey Ese ese que Un asesino De allá Fuu Y me pusieron Aparte Un mexicano Y me estaban Interrogando Fuu Chucky de verdad Para el colmo Puede caír bien A esos mexicanos Piles de marihuana Fumando Uno Ruling Allí yo Mierda Pero no fuman En el México Esa gente Estaban durísimas Y yo Mierda Pues esa gente Andan duro De verdad Y aquí Y toda la vaina Estaban durísimas Y era así No, no dije Que esa vaina Allí era Crital Así Chucky de verdad Pum Sa sangre Salían así Ruling De verdad Yo le dije Que cuando estamos Allá Estamos subiendo Y todo Que estoy con Esa gente Que me quieren Ya tú sabes Un bobo Porque venga uno Con los tatuajes Estuve caminando Por México Si mismo No llega Me tienen ahí Por par de días Ellos Después Atento a cotorros Y van a yo Hablando con ellos Y todo Le cogí en cariño Al loco Después yo Le daba comida A la gente Tomó un pan Que es lo que quieren Pan a la gente Y todo Le llega Y Me dijeron a mí ¿Qué es lo que tú Tú estás haciendo Entonces Y para no que tú No yo voy pausa Yo voy pausa Tengo que frenar pausa No quieren que yo me vaya Me tienen ahí No quieren que yo vaya Le llega Si no Yo no he visto a mi abuela Por par de años Tengo pilas de años La familia mía El hermano mío La gente que está allá Tengo pilas Que no lo veo Y yo creo Y humo mortificando Todo el mundo Y esa gente ahí Tú sabes No me creas Y humo te estaba mortificando ¿Cómo tú estás? Lo llamaba cada rato 99 Yo estoy aquí en el norte Yo estoy aquí con el menor Acá no te lo veo Del menor Yo estoy aquí en el norte Y yo estoy aquí en USA Yo entré El 17 de noviembre Y tú Ronnie El llamado Yo que te digo Capri Estaba aquí Y yo tú en el 99 Que estabas Sacatado No Mira lo que sucede Él me dice Manito Me pongo una rumbita Con una gente Que si yo Que es patatín Oye Yo le estoy diciendo Pero hermano mío Tú estás llegando De un sitio Para arrancar para acá Y tú me dices Que tú vas a poner Una rumbita Una rumbita No Cuando me manda Los videos Me manda la vaina Y él metió Oye En un VIP En este estilo Capricornio Tirando los cuartos Para arriba Tirando los cuartos Para arriba Me manda el video Y yo digo Bueno Está bien Cuando después Empezó la mortificación Cuando él cruzó Para este lado Para acá Esa fue la mortificación Mía Que yo no comía No respiraba Porque Todo el mundo Lo que me decía Es Olvídate de eso No ponga abogado Que lo van a deportar No ponga nada No pierda tu cuarto Que lo van a deportar Yo le decía Mentira Si usted cree en Dios Dios me ve montaña Y mi hermano No es una persona Que le ha hecho daño A nadie Mi hermano Lo que está en busca De un futuro Tú me está entendiendo Y él le ha hablado Claro a usted Ustedes saben lo que es Y ellos me decían Racita Pregúntale a este Me decían Te lo vamos a deportar Te lo vamos a deportar Y fue tan tarde Que cuando Y que me pusieron Una fianza Para él Con el día de la fianza Dile a él Que te diga Lo que pasó ¿Qué pasó Al día de la fianza? No me puse una fianza Tú sabes Ya el otro día El loco tenía Los cuartos Va a pagar Los gracias a Dios De 1500 dólares Una fiancita chiquita Y 1500 Son 1500 En el país Y todo Cuando voy al otro día Capricornio Pues yo tengo que decir Territorio Como yo fue que caí ahí Pues te voy a decir Que pasó Porque ya hablamos de la fianza Explica Explícame Cómo fue que pasó Cómo tú caíste ahí Ah Cómo caí No Tú sabes Yo estoy en México Quisiera contar Vaina que pasó allá No es vaina Tú sabes Chiquito de verdad Gente que cruzaron A lugares Contrarios Cuando estás en camino En México Si tú estás poniendo en camino Y cruzaste por un lado contrario Te matan de una vez Oíste Te matan de una vez Le llega Te bregan de una vez No digas que quede boca Te bregan de una vez Le llega Porque uno se montó En una lancha Mira Que subía Más alto que el edificio De la 27 Allá muchachos El culo lo rompía Uno ¡Plan! 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 Le llega! Pero yo Le llega Cuando yo estaba llegando Yo en México Y me vivimos Subiendo para arriba Que tú los inmigrantes Sabes cómo es México Que es más lejos Que el diablo Yo estaba montando En un camión Que había 30 gente Y había 160 gente ahí Un gato del diablo Esos cubanos Matándose Todo el mundo Los indios Los indios Más que los haitianos Cuando yo estaba ahí Muchachos Así Sin poloche Ruling de verdad Con dos encendedoras Y un par de malocorritas Que siempre conocían al loco Nos venían Que los que ¡Plan! ¡Plan! De verdad! Pues yo pensaba que tú estabas aquí Y yo no Eso era cotorra Pero yo estoy aquí de verdad Cuando yo estoy ahí Con un par de malocorritas Porque son guapos Los cubanos Primero en fresco Y esa gente Y toda la que estoy ahí Ya troteada Porque yo estaba fundido Tú es que estaba ahí Estaba fundido Yo no sé si tú estás fundido También Tú es que están en ese camión Estaba fundido Que estoy así yo Y yo estoy parado así Y me dicen los malocorritas Y me dicen los malocorritas ¡Prendela! ¡Prendela! No, no, no Porque no tenía nadie Porque yo estaba frío Y esa gente me dieron un comito Y a comida a todo el mundo Que prendí los encendedores Así ¡Plan! Que iba a prender Y a todo el mundo Saltaban esa gente Por pilas Y tú Y los chucos Y los dominicanos Así brincando Piles malocorritas O sea Habían par de morenos Fuertes Dominicanos Y me hicieron el coro Porque en verdad Iban a abusar con nosotros Y tú te ponías De guapos ahí Ahí te partían tu cabeza ¿Verdad? Esos ecuatorianos Los cubanos Que es una manada del diablo En todos lados Siempre estaban Eran guapos como el diablo Oh guapos No es cuando andaban Con una manada Y tú sabes Como son fuertes ellos Los cubanos ¿Cómo es? Y más cuando andan borrachos Y andan con la vaina de ellos Ellos no andan en eso Oye No andan de que Que tú eres fulano No, no El chiquitico así Tumba un hombre grandote Tienen un corazón del diablo Chiquitico así Lo agarran Y lo brincan Y lo dejan caer Tú sabes Tú sabes qué pasó Capricornio Tú sabes Cuando yo llegué al río Porque son muchas cosas En México Que no se pueden contar Porque si tú cuentas eso Usted puede traer problemas A uno Son vainas ya Ya sobrenatural Pero sí pasó algo Fuerte fuerte Como las 3 de la mañana Ya cuando yo me iba a entregar En el río ese El río ¿Cómo se llama? El río Bravo El río Bravo Sí Capricornio Estamos cruzando Un ejército De 200 gente En el río Llegamos Llegamos a Estados Unidos Todo el mundo feliz Llegamos Cuando estamos cruzando El río Con país Niño Viejo Toda la vaina El río Dile que quedaba por ahí Alguna gente Le dio por ahí Porque cuando yo crucé En la época Me dio como por ahí Más para arriba La cintura Y yo estaba asustado Y me estaba llevando Se le fue una niña A una venezolana A una venezolana ¿Por dónde? Ven río con todo Venían con ellos cargados De madrugada No se veía nada Le llega De madrugada Todo el mundo cruzando Y ya hay un grupo de niños Agarrado todo el mundo Hacían cadena Y todo Le llega Los hombres Cogían los niños Y toda la vaina Pero la venezolana Tenía como Tres chamaquitos Un niño Y dos hembras Y cuando estaba ahí Ella que estamos cruzando Todo el mundo Estamos cruzando Que yo crucé Tengo que hacer mi diligencia Yo Porque ahí no hay gente Nadie Dile que tú y yo Somos yo Ya porque Capricor No te quiero mucho Y todo Y el río nos va a llevar A uno de los dos Si se puede tirar la mano Yo te la tiro Para salvarte Pero si no Yo no voy a Capricor No voy a ver en el cielo No voy a ver en el cielo Porque ahí nadie Hay gente Nadie llega Porque cuando yo voy a salir La niña Me fundió de verdad Que pasó Cuando yo crucé Que estoy mirando Que cruce todo el mundo Para ayudarlo Tú sabes La mujer está llorando Nadie se ha dado cuenta Está llorando La mujer Ay Dios mío Mi hija Mi hija Ya la hija iba Porque ese río corriente Ya la niña iba Se le fue de la mano No la volvió a ver su hija No Todo el mundo se puso moca Se tiran como allá En el Dominicana Dile que tú vas Y te tiraste Que me sigo a buscarla Todo el mundo Se hizo su origen Si cruzó como un misil Por ahí La niña se la llevó el río Tú sabes Ya se fue Porque no la volvieron A ver más Le llega Entonces Siguieron caminando Con la mujer Ella llorando Así no Claro llorando La dejaron llorando No llegué como allá Que hace un velorio Ahí está llorando No lloró Ahí se fue Ahí Todo el mundo Siguió su camino La dejaron ella Caminando Con los dos niños Que la cruzaron Porque dejaron una a ella Y un par de gente Ayudaron a cruzar a la dos Porque eran muchos niños Y mucha vaina La dejaron llorando Con sus dos hijos Cuando cruzamos La dejaron llorando En el orillo del río Cuando la dejamos ahí Yo sigo haciendo Mi origenza para arriba Cuando yo voy subiendo Estoy buscando a los policías Yo mismo Porque te voy a decir Cuento ese Que yo busco a mierda Me voy a entregar Tú sabes Todo el mundo se entregaba Y lo soltaban al otro día Me voy a entregar Ya yo llegué a Estados Unidos Tú estás loco y feliz Todo el mundo Llamando a la familia Oye No se me entregar Estaban felices Que ya estamos en Estados Unidos Ya mañana estamos en la casa Cuando estamos ahí Dicen los mexicanos Ah Órale güey Y cómo ustedes se van a entregar Bueno pendejo ¿Quieres que los deporten? Ustedes no tienen que entregarse Váyanse por atrás Algunos Y se iban por atrás No, no Hay que entregarse Porque todo el mundo cruza De una vez Vamos a buscar a la policía De repente aparece una mujer Con una casi Una americana Policía Un grupo de policía Tanque de guerra Y de toda la vaina Y yo mire Porque esta gente En él lo monta así Yo estoy aquí de primero Me entregué de primero Y todo el mundo Se entregó una manada Estamos ahí Nos encuentran a toditos Los americanos Nos pusieron una vaina bien Suban por aquí Le caímos atrás A ellos Cuando subimos Nos pusieron en fila Fuf Cuando estamos en fila Hay una tipa dominicana Que está poniendo pila de huevo Está poniendo pila de huevo Yo coño Esta tipa Nunca ha pasado eso Dice que los migrantes Ahí mismo No tienen los americanos No tienen en fila Los dominicanos ¿Qué es lo que estaba haciendo la tipa? No pues te voy a decir Ahora estaba como media Troteada Y En el camino Y más y todo Pero tú sabes Ahí tú no puedes poner huevo Y más cuando tú te entregas Con los americanos Cuando la tipa está subiendo Que nos entregamos a todo el mundo Hicieron la fila Los dominicanos Hondureños Mexicanos Todo el que De su de la solididad Nos quitan los cordones Los tenis Todo el mundo Ya es un frío del diablo Ya para subir en la guagua Para llevarnos para la hielera Y toda la vaina Cuando nos iban a llevar Dice ella Que le robaron el celular A los americanos Tuve esos militares Ahí que le robaron el celular Y no lo tiene Tú sabes como son los gringos Aquí Todo el mundo Ya se había ido Ya me dolían los pies Porque están incongelados Y todo el mundo Diciéndole Todos esos mujeres Los americanos Ya no se va nadie Era no como 300 gente Tenían que revisarlo Todo el mundo Estaban revisando Ahí con un frío del diablo A 4 la mañana Para buscar el celular El celular Y yo No, esa tipa está loca Todo el mundo En el río ¿Por qué se le fue? ¿Y quién sabe robar un celular? Toma el mío Todo el mundo ¿Qué celular del diablo? Un iPhone 6 Ya tú sabes No tenía todo el mundo detenido Y que fue un robo En pleno Entregada Todo el mundo Un malito robo El diablo Un celular Para ti Para sentir en el suelo Así Tú sabes Un show Si tal vez un show De los americanos Que está llevando el diablo Y llorando Esa gente Se pone sentimental Ahí está todo el mundo Virado para arriba Hasta que aparezca el celular Y un bobo El diablo Al final No sé qué fue lo que pasó Que nos dieron banda Duramos 5 horas La gente lo subiendo una vez 5 horas Hasta que aparezca el celular Nos montan en la guagua Un abricornio Cuando nos montan en la guagua Que yo voy para allá Me llevan para la hielera Y yo Mira que bien Me quitan el abrigo La ropa mojada La hay que botarla Tengo mi ropa ahí Cuando estoy ahí Veo un tipo ahí No sé de qué país Hablaba español Pepe Loíno No sé si era peruano Y me está mirando mucho Me está mirando mucho Me está mirando mucho De lejos Todos los gringos Me están mirando mucho Y toda la gente que está ahí Yo digo gringo a todo el mundo Hay muchos mexicanos Que están nacieron aquí Y esa gente son Trabajan ahí militares Se me pega el tipo Me dice a mí ¿Qué significa eso? No me voy Yo digo mierda Pero todo el mundo Pile tatuajes ¿Y qué significa? Y me dice Yo no lo sabes Potify El tipo También me dice Me sube de abrigo Porque estaba mojado Ahí cuando lo vio No sé yo Ahí fue Se puso moca Que lo vio también El americano ¿Le llega? Cuando el americano Hace una vuelta Tranquilo No está pasando nada Conmigo Está todo el mundo normal En la hielera Estoy en la hielera Psicópata Yo capricornio Ya me está viendo Todo el mundo raro Porque yo hablo con él Tú sabes Esos números Y toda la vaina Y yo Me llaman para la hielera Está todo el mundo feliz Paso un día Como capricornio ¿Cuándo tú fuiste? Te soltaron de una vez Al otro día ¿No fue? A dos días Así tranquilo Me dieron una funda Una funda Para toda ropa Está como Con una vaina De aluminio Una bulla del diablo Estoy ahí Un grupo dominicano Buscando chismes Tú sabes Problemas Habían cinco chinos Y todo el mundo Compa Y estoy tranquilo Con la mano mañana Y los chinos No se meten con nadie Pero yo tengo para Porque salen una pila de trompa Y pata Y yo estoy así Y me voy en coro Con los chinos Y que me paro yo Y que haciéndole mueca Que quiero un bojotar Con ella la pata de trompa Y los coristas dominicanos Haciéndome el coro Los catrachos Todo el mundo Y que si Vamos bojotando con los chinos Pues ahí Yo no voy a perder Haciéndome el coro A los chinos Y que países se quillan Le doy banda a los chinos Había uno Le decíamos a Aladín Pensaba que se va a meter Todo el mundo Cuando se paran Esos cinco chinos Yendo a pata Y nos fuimos Todo el mundo tranquilo Lo dejamos obvia Porque los chinos Iban a matar pata Porque no estamos jodiendo No le levante el diablo A esos chinos Ahí está Aladín Aboyado Pan Lo sacan de la celda Y lo meten a otro lado Esa fue la idea Un calvo del diablo Un chino calvo Que tiene una pila de tatuaje Y yo Eso se ve que es un asesino Y cuando tú con el chino Y yo me quité Y yo estoy midiendo el ki De los chinos Y que Peleando Haciéndole mueca Y que tirándole pata Y van No tirando el pata A ellos Haciéndole mueca Que yo sí que soy karateka Pero yo estoy viendo Que el chino Que está callado Se está quillando Entonces Aladín Yo ve que yo le bajó El voltaje Y me quilo Y viene el más fresco Y que aquí va a haber problema A esos chinos Pues sabe que ellos no entienden Aquí yo no promen No promen Aladín Yo me fui fresco Aladín curanza Y la manzana Lo mordí Y la tiraba así La manzana Y la galletica Y le quitaba la pasa Y un grupo muy dominicano Cuando ese chinito Se paró de ahí Tan dico durmiendo Los otros Que hizo Toda la pata Chaqui-chan Que vuela Fua Que hay una pata En el pecho Ese sicario Dos patas Y yo la vi Ahí está Aladín En el suelo Tirado Abobiado Todo el mundo Llegando Aladín Abobiado Le llega Cuando está Aladín Todo el mundo Le dio banda Porque nos vamos a meter Con los chinos Se paran esos cinco chinitos Y yo cuando ven Se saben pelear Tú y todas las patas Tú no eres un tigre De R.D. ¿Por qué tú no te cuadraste Con los chinos? Con los chinos Esa gente Una pregunta Una pregunta No me hables de Alimá Y usted no es tigre Y que del bajo mundo Y vayna Y cómo te le está Corriendo un chino Él no quiso La pata No quiso Me dijo No, no, no Tú no lo vas a hacer Con los chinos Es que Ahí viene Porque ahí cogí miedo Porque nos vamos Jotando a todo el mundo Es que yo vi La rapidez Que le dio la pata A ese psicopata Yo lo vi Y si yo me Yo voy a inventar Lo que te sacan Digo Desde que le haga el amaje Él vio Él dijo Desde que yo le haga el amaje Yo guardo en el piso Digo No, espérate conmigo Ahí entonces A los chinos Los dejan tranquilos Pasó el día Dije yo Mierda Mi nombre Oh, pues verdad Aquí es Todo el mundo Que venga por México Porque mire fácil Es dos días Y me voy para mi casa Me sacan a mí Y a un par de gente Y me sientan En un sillón negro Capricornio Ahí están los negros Los azules Y los rojos No sé si pasas por ahí Onde te sientan En un asiento Porque están a tu libertad Pero yo estoy sentado En los últimos Capricornio En el asiento negro Con un par de Maloconitas más Que están ahí Que vienen conmigo Y estamos sentados Veo un grupo De venezolanos Dominicanos Allá adelante Todo el mundo Están soltando Todo el mundo Y yo Coño Y qué pasó Y viene Oíste Y viene Capricornio Un policía mexicano Y me hace así Y yo vengo Me está mirando mucho A mí A mí el coro Oíste Los cinco que estamos atrás Aparte solo Y me hace así Y le hago así Al policía americano Le hago así Digo Un patrón Porque me está mirando mucho Y me dice Estás cagado Que tú estás cagado No, no Me dice El policía Me dice Dí que Dí que Dí que Dí que Los que están ahí adelante Todos van deportados Ustedes también Me dicen a mí Eso fue la historia Matriz Ahí mismo Que pasó Todo el mundo Y yo Me trae mi mochis Me la ponen adelante A todo el mundo Y yo Coño Pero es verdad Y me dice No Ustedes Van para afuera Eso van deportados Todavía así Tú lo confesías Sí No, no, no No, no No, no No, no Pero después de Estamos moca Porque estamos los cinco aquí solos Y ahí Están saliendo todo el mundo Y poco nosotros los cinco Dí que Vamos a salir Y viene un policía Porque esa gente Es inteligente Y esa seña Duramos una hora Estoy ahí como una hora Bueno, estoy a esa hora Ahí yo Capricornio Que vienen esa gente Cuando vienen esa gente Le digo yo Mierda Que lo que Vienen como tres gordos Con tres canatas Que Pile cadena Posa con cadena Por eso Y que lo que Y vienen para nosotros Los cinco Y yo Y que lo que Mierda No, porque no pararon Me ponen una esposa En la cintura Así Y ahí mismo En la cintura Y en los pies A nosotros cinco Pan Y llegó el policía Y todo el mundo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó el policía Me dice No Bien, pues sabes Para que tú no te pongas rebelde Y que no ¿Y dónde portaron? Estaban por una iglesia Bacán Y todo Yo, mira No, pues tú Y dice uno que se llama Barba Te quiero pila Te dejaron pasar Gracias a Dios también Dice Barba No, muchachos Eso lo hacen en Dominicana también Pero yo nunca he visto Tantas cosas En películas Dice Barba Porque yo nunca he visto Tantas cosas En la cintura En todos lados Así Y yo con una trenza Así Que estaban de greñar Y todo el mundo mirándome ¿Qué diabos? Estaba a un pila de gente Con una vez Con todos los tratos En la cara Y yo, mierda Y los policías mirándome Cuando yo estoy ahí Con ellos Que salimos Dice Barba Así, no Que me montan En como una van Una guagua grande Nosotros Con pila de seguridad Y yo, mierda Y creo que no Esto está como raro Barba Y los muchachos No Yo, coño Está bien, compay Cuando estamos en el camino Estamos todavía ahí Hay gritos Hay dos que están llorando ya Duramos tres horas Corriendo carreteras En Texas Capricornio Corriendo carreteras Corriendo carreteras Cuando llegamos ahí A la carretera Que veo Una cárcel grandísima Digo yo Mierda Porque yo no hay una iglesia Y creo que Mierda Y qué es lo que Me puse todos los coros Y todo el mundo Y le bajó el ánimo A todo el mundo Y los gritos A par de gente Que están ahí Y qué es lo que Cuando nos llegan Nos pasan A ellos mismos Los registran por abajo Así Por todo Y yo, mierda Es mi madre Porque esta gente Están desacatados De verdad Y qué es una cárcel Que nos van a meter Y no nos van a soltar Porque sueltan a todo el mundo Cuando nos meten ahí Ahí fue que nos metían a la cárcel Para después soltarlos ¿Verdad? Sí, sí No, ahí nos metieron Y ahí cuando yo llego Me cogen la huella de los ojos Oíste Me tiran fotos De todos los tatuajes De la huella de los ojos Toda la vaina Y cuando me cogen La huella de los ojos Y toda la vaina Oíste Me cogen la huella de los ojos Toda la vaina Capricornio Y la mano Toda la vaina Que yo llego Y par de más Digo Y qué es lo que Estamos discutiendo Diciendo Aquí lo que hay Es bobo feo Aquí lo que estamos Es preso Y dicen Ustedes saben Lo que ustedes tienen Entonces Ustedes tienen que tener algo Allá en el país Que nos metan para acá Porque aquí Este mundo Que tiene algo Y yo De verdad Aquí no han dicho eso Aquí meten preso A la gente Ni nada Y eso es lo que era Cuando llegamos Me dan cinco polochés Dos azules Un abrigo Y tres blancos Y tres blancos Tres medias Tres pantalones Y yo Ven acá Pero ¿Cómo así? Yo estoy preso feo ¿Y tú esa ropa? Una palga Y con una chancleta Eso es para que tú Dere saco el tiempo Y adentro No, yo me asusté Y yo y todo el mundo Eso fue mierda Y dije que lo que Diablo Y mi madre Nos quitan el celular Y tú lavar 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 Y yo tengo mucho Crimen aquí Y me ponen el rojo Tú sabes Ahora yo voy a coger Carse de nuevo Pulo a mangar Tú sabes Y tenía como muerte Dentro de vaina Y esa gente Lo ponen solo Cuando nos llevan Voy para una aula De 50 personas Y me topo con un par De dominicanos Me conocieron Bueno Nueve nueve Y estamos ahí Haciendo corros Llega Cuando estamos ahí Capri En esa vaina No sé de mi familia Por cinco días O seis Porque ¿Qué tiempo Tú duraste preso ahí? Ahí yo duré Como Un mes y pico Un mes y pico Me llevaron Para otro lado Una vaina Que una cárcel Ya tú sabes Que ya no es como eso Porque ya Me pusieron a hablar A mí con la embajada Dominicana Que querían deportarme Ya No sé por qué Me pusieron a hablar Y yo creo que Puedo ser la embajada Dominicana Que es donde yo vivo El dominicano Entró de vaina Y yo ¿Por qué usted me está preguntando Dónde yo vivo y toda la vaina? Sí, la embajada dominicana Y queremos saber Dónde tú vives Y toda la vaina Para que no diga Y toda vaina No, no, no Después que yo hablé Con el ICE Y esa gente Yo le digo Porque yo no tengo que hablar Con mi embajada dominicana Yo no puedo volver para allá Yo tengo problemas En mi país Yo no puedo volver para allá Y le cerré Y volví de nuevo Para la aula Me llevaron Cuando estoy ahí No le firmé a nadie Estoy ahí Me dejan ahí Después me llevan De esa cárcel Me llevan de nuevo para allá Cuando me meten a uno Y ahí Están a deportar Están a traer Ahí yo duro dos meses más Llegan días Llegan más Más llorando El loco mío Llorando Todo el mundo Te digo la verdad Le doy gracias al Señor Ahí conocí de Dios Porque estaba en la iglesia Porque estaba en la iglesia Todo el mundo Un culto bacano Siempre y todo Porque uno cuando estaba Estaba buscando a Dios Porque siempre yo lo he buscado Porque yo lo he buscado Pero yo lo he buscado Más que nunca Porque Dios después me dijo A mí ahí Me reveló Tú vas para afuera Bajo un ángel Yo estaba en el bajo mundo Tenía un hijo varón Estaba en el bajo mundo Con un grupo de tigres Ahí Todo el mundo Llegaste 9-9 Y yo coño Pues yo no tengo hijos Y baja como un ángel Del cielo En pleno sueño Y me pone una espada en la cabeza Y me dice Me mandó tu Dios Que él te va a sacar Si él te ha sacado de peor Él te va a sacar de esta Y yo me imaginqué Llorando Y subió el ángel Y bajó después Dos ángeles mismos Y todo más Dios en el medio Y los dos ángeles Y él mismo me puso Bajé yo mismo Tu rey Para sacarte Porque tú siempre has confiado en él Y yo te voy a sacar de aquí Y cuando me puso La espada en la cabeza Y yo Doy en el culto A mí mismo en la tarde Digo ¿Sabes? ¿No es verdad? Y ellos Yo me voy de aquí Y ya Me ha confiado que todo el mundo Ya Ya desde que yo me topé con el ángel Yo voy para afuera Y ahí mismo Todo el mundo Deportando a la gente Y yo Dios mierda Pues no me llaman Yo preso todavía Preso todavía No me llaman Se embobotaron los dominicanos Con los catrachos Dividieron la celda A todos lados El amigo mío Que está aquí Que lo quiero mucho Eliecel Que fue un componente mío allá Que tuvo que pelear Y pensé que lo iban a deportar Y lo dejaron aquí También le llega Y cuando estamos ahí Capricornio Me llaman el ángel La gente Yo voy Y cuento mi historia Porque yo estoy corriendo No puedo volver a mi país A pedir refugio Aquí y toda la vaina Y ya cuando le cuento Ahí y todas las vainas Que dicen ellos Me están mirando Pues se hacía la entrevista Era por Una camarita Yo creo que era Y por un teléfono Tres horas Cinco horas Muchachos Saben todo lo de uno Esa gente Saben todo lo de uno Y toda la vaina Hablaban de todo De todo No Te tiraban para ver Dije que no se Oye Esa gente Saben todo lo de uno Te tiraban Para ver Si tú decías Que era mentira Te tiraban un indirecto Gracias a Dios Que yo siempre La contestaba Como es Para que yo Viera que yo Estaba hablando verdad Y como me preguntan Esa gente Y todo Bueno Que terminan Entrevista Le dije Que tuve que hablar Me mandan Me mandan para la aula De nuevo Capricornio Cuando voy Para la aula Yo dije Yo voy para afuera Ya Porque ya Dios Me lo dijo A mí Y están deportando Todo el mundo Y mira Y están deportando Y yo voy para afuera Ya yo hablé Con los ice A los siete días Hay gente Que después Que la aceleraba Y nos deportaban O duraban dos meses Para deportar A los siete días Tres de la mañana Me hacen así Pan, pan, pan Una alarma Pan, que viene La gente live Y viene Esa gente live Y todito Todito así Todos los federales Militares Y yo estoy así Acostado En mi cama Con un greñero fuerte Porque aquí está la trenza Y aquí está lo que veo Enredado y todo Y cuando vienen Esa gente Que me están topando 68 Puf que yo veo así Ese tipo En el medio Que me está mirando así Dos Dos ice Y está Se llena la sala Toda esa gente Y me están mirando la cara Y me dice a mí Fulano de tal Y yo sí Y usted va para afuera Usted tiene su libertad Me dicen a mí Y yo no me lo creía Y el tipo Me está mirando los ojos Y los tatuajes Toda la vaina Como quien dice Diablo Y a este tigre Vamos a pasar para allá ¿Quién será este tipo? Me está mirando el aire No puedo aprender español Esa gente habla de inglés Y yo mierda Porque firmaron Una vaina en 1500 Una vaina en 1500 1500 dólares Y que la fianza Y todo Y yo mierda Que yo estoy Y yo digo Que tengo mi libertad Que la paguen ¿Ahí fue que tú te tareas Para buscar eso cual? No, 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 no Por los 1500 no es parar Y eso no era parar Los 1500 Que la fianza Eso no era el problema El problema era Cuando él andaba en los montes Que cada vez que me llamaban Esa gente Que me decía Tiene que ponerme 2000 Tiene que ponerme 1500 A tal hora Y yo cuando arrancaba Dije que para Western Junior Dile aquí Tú sabes Y en un buen Yo no llegaba Una fila Que la gente Ahora muerta Ahora muerta Y esa gente Llamando a uno Loco Nada más Ya van dos llamadas Ya la tercera Y yo no quería Que me llamaran La tercera vez Y era para decirle Tengo el dinero Que ya lo envié Tú sabes Porque usted me decía Y no me llamó una vez Por la cámara Y me dice Mira como es que estoy Manito Y cuando yo veo Los tiran como para afuera Como el patio Ese era el patio El patio Verdad Como estamos aquí Pero cerrado Con hierro Todo esto Cerrado con hierro Y como tres perros Pibul de ese lado Allá Tú me entiendes Y lo que Que cuidan la vuelta Alrededor de la casa Con juguete en la mano Cada uno Ok Ya para culminar Que estamos cortos De batería Cuando tú llegas aquí Cómo se te recibe Te voy a dejar el micrófono Para que tú digas Cómo se te recibe Todo eso La entrevista de humo Vamos a hacer La historia de humo En el bloque de él Él sabe Explícame el sistema Cómo se te recibe Los mellos Que están por ahí Activos mi hermano Muchísimas bendiciones Y gracias por recibirnos aquí Activos ready Dale ahí Dale ahí Damele pa' yo A todos los tigres Los tigres ready Que nos están tratando aquí Al 100 No tú sabes Capricorno Cuando uno frenó aquí Tú sabes Como el sistema Del bajo mundo Y todo allá Nosotros somos queridos En Nueva York Gracias a los mellos El menor Le llega Que están aquí Caloca los mellos Están por ahí Frenen pa' acá Piedes grandes La gente de uno Jason el mono Que ya es de uno Personal Que está haciendo su origen Aquí duro Duro No bulto Le llega Mi hermano Ronel Promoso Un humo Le llega No bulto Esas son la gente de uno El PSTB Que están apoyando a uno Y lo viral Todo el mundo Déjame decir Espérate Y lo viral Todo el mundo Esa gente Le llega Baby J Baby J Mío personal No bulto El bory El bory Si te quiere pira Llega Agua buena No bulto Hoy te bory Te quiero mucho Le llega Y todos los bloques Aquí Que han apoyado a uno Gracias a Dios Y yo le dije Vamos a crear Un Vamos a crear No bulto Vamos a crear Un contenido aquí fuerte No bulto Le llega Ese es lo que tenemos aquí Vamos a hacer Un nuevo renglón Capricornio de la vuelta No de nueve El bajo mundo Aquí es que botamos Notas En este penjado Dile humo Con los tigres Y todo Enfócamele Si tú quieres Estos barquitos Que tenemos ahí mismo Le llega Vamos a apoyar Los tigres De Nueva York Todo el mundo Aquí le llega No bulto No oficial Doble L Sigan al loco Humo la para No bulto Capricornio de los tigres Díganle algo tigre A micrófono Que lo que es Mi gente Mi gente buena Sigan siempre A Capricornio ¿Y saben los verdaderos tigres Que las prenden Aquí en Nueva York? ¿Y dónde saben? Líder Estamos aquí Con Capricornio Metiendo Estamos aquí Con Capricornio Oye Agua Buenas Salsero Nueva York Aquí metiendo Manopla Con 99 Morena Mi pana Mi hermano Este hombre Este hombre De los buenos Aquí en la ciudad De Nueva York Ya Como tiene que ser Saludos Saludos A su íntegra Es mentira Sabía Que es lo que En toque Vistico Tú disforqué Baby J Tú sabes Que es lo que La cara El movimiento No estamos En esa No cogemos Esa Tú sabes Un movimiento Si la para Sigan al loco Los alceros Todo el mundo Aquí Frenen Que vamos Hacer un Baina psicópata Aquí le llega Nueva Nueva Oficial Con doble R Suscríbanse Suscríbanse Al YouTube De 99 Que viene la serie Para Nueva York Si Dios quiere Le llega Un saludo A la gente del norte El bloque Del menor Allá No bulto El negro Se te quiere Todo el mundo El menor No bulto Ey Jason Barber Chol Jason La gente del Brunk Ya lo sabes Mi gente Esto es una sola red Que estamos haciendo Ahora Capricornio USC Es lo que viene Esperan rom Capricornio Si Si